Hola, ¿cómo te va Juanjo? Bueno, estamos pasando una tarde agradable con la llegada de Eduardo Huber, ex director técnico de la Selección Argentina en el área de velocidad. Y bueno, tenemos la grata visita de él y así a su vez están los chicos como Moisés Durán que viene de Formosa, Juan Rodríguez que viene de Capitán Sarmiento, así que lo estamos aprovechando. Es su sabiduría, hace ya más de 3, 4 años que está entrenando a los chicos, así que bueno, estamos tratando de exprimirlo como quien dice, con toda la sabiduría que él tiene y aprovecharlo. Te preguntaría primero, bueno, ¿por qué estás hoy acá? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo principalmente estoy porque obviamente yo a Juan lo conozco ya hace varios años, cuando él tenía 14 años, un día me llama Rubén, que tenía el hijo que corría en bicicleta y bueno, y quería presentarse a un campeonato nacional de ciclismo. Bueno, la verdad que empezamos a trabajar con él, yo ya lo conozco de chiquito, nos inclinamos por el área de velocidad en su momento, por suerte, bueno, él salió campeón argentino de los 500 y después seguimos trabajando, después... Yo creo que hay que destacar lo de Juanma, que capaz muchos no lo saben, hay 3 ciclistas en la historia del ciclismo argentino que con 15 años tienen medallas panamericanas, que son Octavio Dazán, Marcelo Alessandre y Juan, y creo que Gustavo Faris, o sea, son 3 o 4, sí, sí, con 15 años fueron medallas panamericanas, la verdad son muy pocos chicos que con 15 años tengan medallas, ¿no? Que hoy compiten con chicos de 18 años, ¿no? Y después, bueno, seguimos trabajando y después, bueno, él tuvo la suerte de ganar las 3 medallas de oro en un campeonato nacional, eso fue en el año 2019, con el tema de la pandemia, bueno, la verdad ya van para 2 años la pandemia, y él en su etapa que tendría que haber explotado, que se preparó para un mundial, lo agarra la pandemia, y bueno, obviamente que no van al mundial, no hay, no podía, con 18 años para poder ir al mundial, ¿no? Que era el objetivo final, su etapa final juvenil. Hoy, bueno, hoy estamos, existe ahora que es el campeonato sudamericano SU-23, que esa categoría no existía, existe ahora, este va a ser el primer año, y bueno, entonces, ahora estamos trabajando para que pueda competir, ¿no? A nivel en Colombia, que se va a hacer. Tío, hablaste de la pandemia, bueno, nos atraviesas, ya vamos para los, estamos en el año y medio, largo, hay que trabajar en lo físico, hay que trabajar en lo mental, ¿cuál es la tarea, en este caso, de un entrenador? Bueno, yo siempre digo que hay 4 patas en esto, es la parte ciclística, la parte física, la parte psicológica y la parte económica. Si no tenemos el apoyo económico, acá es clave, para tener un nivel internacional, para correr unas carreras domingueras o a nivel nacional no se necesita mucho, pero cuando si quieren hacer un nivel alto, alto rendimiento, como venir acá, aprovechemos que tenemos el velódromo este, estamos tranquilos, podemos entrenarlo, por suerte lo tienen, este, pero bueno, nosotros necesitamos, este, la verdad, o sea, el chico más que nada, principalmente, para que pueda, este, hacer el otro salto a nivel internacional, que es el factor muy importante económico, porque, ya lo estoy diciendo, o sea, si no hay factor económico, o sea, es obvio que el proyecto se puede caer. ¿Por qué Colombia, por su territorialidad, porque somos muy parecidos, en superficie también, tiene tantos, o tiene que ver justamente con algún trabajo que se hizo en algún momento? No, yo creo que, sí, principalmente, hay un trabajo que, que acá no se, no se fue, nosotros, a ver, yo tengo unos chicos que hicimos récord mundial, con un chico de Córdoba, que es Matías Gato, el ciclo, ese chico, hace poco, estamos hablando, si no, 10 años atrás, o sea, el problema, que si no hay, no hay un sustento económico, o para que los chicos puedan seguir, es muy difícil continuarlo, o sea, acá el esfuerzo lo está haciendo, en este caso, bueno, lo está haciendo el papá, pero, acá es todo el conjunto, tiene que estar papá, mamá, la familia, todo, si es posible, porque si no, 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 no se puede, o sea, principalmente los viajes, este, trasladarse a Buenos Aires, venirse, hacer estudios biomecánicos, estudios nutricionistas, hay un grupo interdisciplinario que trabaja alrededor de un profesional, porque al fin y al cabo es un profesional, y es un profesional de alto rendimiento, es muy distinto a lo que es un fútbol, o un, es un deporte individual, entonces, este, entonces, bueno, entonces, la parte ciclística, mejorar la parte técnica, obviamente que estamos trabajando en la parte física, que eso es, no trabajan muy bien a veces, este, entonces hay que seguir puliendo, y bueno, desgraciadamente el alto rendimiento es duro, no es fácil, no es para cualquiera, obviamente, pero bueno, después está la inclusión social, como, como, para los chicos que puedan, este, iniciarse, que esa es otra etapa. Hablando de lo propiamente local, como has visto la escuela que comanda aquí Rubén, que bueno, ya llevas, del 2014, bueno. Sí, bueno, Rubén, también es un entrenador, también, este, o sea, que se dedica, ha corrido en pista, ha corrido en varias partes del mundo, la verdad que, yo creo que la persona idónea, en esto, o sea, sin duda, es una persona que, que trabaja, lo que pasa que a veces, yo sé que, trabajando a veces con los padres, a veces los chicos, los papás, quieren que los hijos, ya, o sea, y es muy difícil, o sea, tienen que venir, divertirse, aprender, y bueno, si después, este, o sea, Rubén, obviamente, como todo entrenador, va a ser exigente, y va a querer, que los chicos, ganen, pero primero, se tienen que divertir, y quieren que disfrute también, ¿no? Y sin sacrificio, de los deportistas, no puede haber, luego, si es muy importante, que el municipio, apoye a Rubén, en la inclusión social, para que vengan, mucho más chicos, porque, el deporte educa, eso es más importante, que educa, y te da una disciplina, que después, en la orden de la vida, si es campeón, o no campeón, no importa, pero, si, tiene una inclusión, tiene una disciplina, los chicos. Eduardo, bueno, ya un poco por último, te pregunto, qué, para qué se están entrenando, y bueno, hablando un poco, de los chicos que están aquí. Bueno, en este caso, tenemos a un chico, que es Formosa, que es Moisés Durán, que quiere, va a correr el campeonato, él ya es campeón argentino, de 500 metros, y este año, va a correr Keirin, velocidad, y kilómetro, y kilómetro. Su objetivo, obviamente, él tenía que haber ido, al mundial de Egipto, pero bueno, con el tema de los regresos, con los pasajes de aviones, y todo, eso era ahora, septiembre, pero bueno, no se podía garantizar, el regreso. En este caso, Moisés se va a preparar, a los que es el campeonato nacional, juvenil, porque es un chico juvenil, es más chico que Juanma, y Juanma, lo que sí estamos haciendo, es para prepararse, para el SU-23, que se hace en Colombia, en septiembre. Los Juegos Panamericanos, SU-23, que se hace por primera vez, y después está el otro chico, que es el Capitán Sarmiento, que viene trabajando hace dos años, viene trabajando muy bien, y la verdad que le tenemos, viene trabajando, y el conjunto, la verdad que nos está dando, el trabajar en conjunto, ayuda mucho, se superan los chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Se superan. ¿Y por qué eligieron venir? ¿Estaba pendiente esta visita? Bueno, la verdad es linda pregunta, sí, primero fue por algo personal, yo vine por algo personal, por el tema de una, yo estuve internado, tuve un problema de COVID, y estuve muy mal, estuve internado, y siempre Rubén me ha hablado de una virgen de acá, que ustedes tienen entrada a un pueblo, que todavía no fui a ver, no la conozco, no sé dónde es, tengo que ir, y bueno, yo dije, bueno, ni bien me pueda recuperarme, yo quiero ir, y de paso vamos a hacer una concentración, para que los deportistas puedan venir, y entrenamos, y hacemos una observación de entrenamientos, a nivel de élite, en este velódromo, que tanto me habla Rubén, con su carnaval, y todo, que me ha invitado muchísimas veces, obviamente, bueno, ya de a poco te va trayendo, sí, de a poco me va trayendo, sí, 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 no, por favor, gracias a usted, la verdad que me gustó muchísimo, un lugar muy tranquilo para trabajar, excelente, la verdad que el pueblo, la verdad, me sorprendió, y la verdad que tiene un lindo velódromo, como para hacer muchas cosas, se puede hacer muchas cosas acá, simplemente, a veces falta, una sugerencia, por ahí para el velódromo, que habría que hacerle, y yo creo, sin tapujo, no, 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 yo creo que, tendrían que mejorar, la parte, gimnasio, acá mismo en el velódromo, un centro, acá se puede armar un centro de alto rendimiento, deportivo, y estás en el centro del país, acá no hay nadie que lo tenga, y no es un tema de dinero, tampoco, no es mucho, y se puede hacer un centro de alto rendimiento, en todas las disciplinas, no es solamente, tienen ciclismo, pueden hacer una pista de atletismo, se puede hacer, una inclusión social, para los deportistas, para deportistas, de todo índole, toda la zona, se los puede, le va a levantar muchísimo, yo creo que eso, y la infraestructura tiene, el lugar tiene, tiene todo, falta, no sé por qué, o capaz no lo ven, la visión esa, el partido de la costa, lo está haciendo, hay muchos partidos, que lo están haciendo, y, y bueno, y acá se puede hacer un centro de alto rendimiento, para distintas disciplinas, deportivas, ¿no? y, y, y,